Sentimiento y rima, lo que se avecina en las esquinas, en las tarimas Ramas reto, respeto, sujeto, de gueto, prometo, la lucha con los de capucha, que nadie escucha Saludo al mar a salvatruchas, no existen barreras ni fronteras, vengo marcando el doble paso al estilo de cada herrera Bandera, cuatro copas y pegan la carrera, vuelan la talantera, Caracas y punto fijo, no existen barreras Nadie nos supera, original, te gusta así o más criminal Representando a Paraguana, la península, caquetía, somos las ramas reto, el cuendo al rojo en pinta Con Tacuarrax siempre activo, somos punto fijo en tierras caraqueñas Con el hermano Raton Kill y Seven Nitro, pura gente seria, que si echa pa'lante Me la paso en la pargata, desde el legendario récord para toda Venezuela Es el movimiento, con uco duela, legenda duela Llevamos la lucha, tenemos la esencia, llevamos el mensaje de conciencia Las comodidades, esa casa es loco, aunque no te guste, no hay nadie que nos pare, no Porque vengo que fuerte, que vengo que complete, mi rima complete, así lo intentes, tratar de esconderte No puede con este, que mata serpiente, siempre ando sonriente, activo y pendiente, o te vuelo los dientes Soy rapero y maleante, flaco y elegante, así que mantente, aparto a la gente Que nada te sale, así tú disparas, respeta la calle, pa' que no te mate Camina pa'lante con el elefante, escucha de gelarte, que suelta verbales, canciones reales, con los reales Esi Ramachan, dispuesto a prende una mesa, si te cansa el plomo te parte el pecho con todo y pecha Quien se arrecha, si es la hora de partir somos nosotros, te montas por el toco roto, te pesco y te exploto Somos la lacra, te hablas el ampa, se cae en la trampa, la pala te pate pregoto, las patas escuchan la ganta Así que tata, mijito, no creo en ti, porque se vean todos, a la hora de formar su brinco Va con 7 nitros, cacuarra, rama, recorten de rojo, es lo que pinto, frito, caracas, falcón Se mancha el telón, asoma el gatillo y te explota el buasón Palampa, pa'l sabio, pa'l pobre, pa'l barrio, relación, Criolandia, viejo aeropuerto Paragua, now, what do you say, latino, clica, caracas, punto, fico, levantado la ley Chino, marrón, pecallero, pa'l sabor, trago amargo, ruedalo al vino Todo su ella es primo, su majestad en el flow Militante, caribe, caquetíe, no te fíes, ni confíes La rutina una sola, la infortuna, legendario, bad boy